La actualidad universitaria, el acontecer regional, los hechos noticiosos, la ciencia, la tecnología, la investigación, la agenda cultural, los personajes, hacen parte de UTTB, el informativo de la universidad, órgano informativo de la Universidad Tecnológica del Chocó, Tiago, Luis, Córdoba, nuestra alma mater, domingos 9 a 10 de la mañana. Un cordial saludo para todos, bienvenidos a UTTB, órgano informativo de la Universidad Tecnológica del Chocó, hoy desde las instalaciones del Hotel de Confa Chocó, presentamos a ustedes los hechos de importancia acontecidos en nuestra ciudad de la universitaria durante la presente semana, sean ustedes bienvenidos. Estos son los titulares de UTTB para la presente emisión. Con una jornada cultural, deportiva, integración y actualización jurídica, la Facultad de Derecho celebró sus 15 años. Observatorio Social del Chocó presenta, diagnóstico del mercado laboral en el Chocó, preocupante la situación según los indicadores. Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, 2012-2020. Laboratorio de Biotecnología de la UTTB, realiza investigaciones para la conservación de germoplasma y reproducción in vitro de especies nativas. Primera Ventana Turística, Patrimonio y Sabor, Chocó, 2012, organizó el Programa de Gestión Turística y Hotelera, con una muestra cultural y gastronómica de las diversas regiones colombianas. Con una rica y variada programación cultural, el Programa de Música y Danzas, en asocio con la Corporal Osteca, realizaron la tertulia de cierre del semestre, con una agradable velada realizada en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla. El rol de la Universidad, en Memoria Histórica de los Pueblos, fue el tema central del conversatorio ofrecido por el intelectual y poeta del Pacífico, Alfredo Varín Romero, y organizado por la Corporal Osteca. En el primer piso del Bloque 11 de la Ciudadela Universitaria, donde funciona el Centro de Estudios y Documentación de las Culturas Afrocolombianas, permanece desde hace meses y por donación del Centro Colomboamericano de Medellín, una serie de esculturas del artista africano Abu Chidibé. Esto y mucho más en UTECHE TV. Veracidad y objetividad en la información actual. Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Martínez, la Patrullera Nacional de Noticias RCN, y durante mi estadía en Quibdó, tuve la oportunidad de observar UTECHE TV, y los invito a que ustedes también lo vean. Informativo UTECHE TV presente en la ventana turística Chocó Patrimonio y Sabor 2012, organizado por el programa de gestión turística y hotelera de esta alma mater. Y pues bueno, aquí vamos a ver en pocos minutos todo lo que tiene que ver con el acontecer de la oferta turística de nuestro departamento, a nivel de infraestructura, agencias de viajes, aerolíneas, y también de nuestra región. Y lo más importante, todo ese acervo gastronómico, cultural, entre otros tópicos. Así que acompáñennos a través de este especial que les tenemos en esa nota, en UTECHE TV. Música 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 Somos Pacífico, es la primera región a la cual les llevamos hasta ustedes en esta ventana turística Chocó Patrimonio y Sabor 2012, Hasblay de Llorea. Comenzas, cuéntanos acerca de la región que están exponiendo ustedes en esta mañana. Hoy estamos exponiendo la región pacífica, estamos mostrando varios platos, como acá que tenemos las empanadas, tenemos pan, tenemos cucas, tenemos el arroz con longaniza, tapao, bicha, aguardiente, enyucao, jugo de borojó, mil pesos, chontadura. Muy bien, vemos toda la parte gastronómica, en lo que tiene que ver con lo cultural, por lo menos tú tienes un traje, observemos un poquito aquí frente a la cama, me das una vueltecita por favor, miremos. ¿Esa atuendo representa qué cultura de nuestra etnia pacífica? Cultura indígena. ¿Indígena? ¿Qué tipo? ¿Envera o Aulán? Sí, Aulán. La natura turística Chocó y mucho sabor, región andina, es el turno para ahora, Tiffany León, bienvenida. Cuéntanos un poco de qué saques producen desde esa región tan hermosa de nuestro país. Pues nosotros estamos representando mucho su gastronomía, estamos mostrando los trajes típicos que se representan en cuanto a su folclor, estamos hablando sobre ella, su ubicación, que cuenta con 34 mil millones de habitantes, es la más activa económicamente del país y pues espero que vengan y conozcan y disfruten sobre la región andina. Por lo menos el traje que tiene, ¿qué representa? ¿Para qué se usa allá? Este traje es uno de los trajes típicos de la región que representa más que todo su folclor. Una vueltecita para observar bien ese traje, mire lo típico de la región andina. Ventana turística, patrimonio y sabor, continuamos con ustedes en UTCH TV y por supuesto el turno ahora es para la región de la Amazonía. Mira, miren cómo vemos aquí, tenemos a esa hermosa niña que nos representa, cómo los indígenas hacen uso de nuestra flora, por supuesto. Schneider Palacio, ¿qué han querido ustedes resaltar de esa región tan importante de nuestro país? Bueno, queremos resaltar en la Amazonía que se caracteriza por su naturaleza y su cultura, porque la Amazonía representa el 42% de los países americanos. En la Amazonía, tanto la parte étnica y la parte selvática está representada muy bien. Entonces tenemos aquí representando el Amazonía en la parte de la selva y también la parte indígena tenemos aquí a las compañeras. También tenemos unos frutos que se caracterizan como el milpeso, el jagua, que incluso los indígenas lo utilizan para productos medicinales y para caracterizarse cuando las indias están enamoradas, se pintan así trayendo para atraer la atención de sus esposos. También otro que lo caracteriza es la forma como hacen las champas para transportarse, esto se llama chingo. Otra parte muy característica de la selva de la Amazonía son las bromelias, encontramos diferentes partes de la selva amazónica. Otra parte que queremos representar muy importante es la parte de la alimentación, que sus platos son muy variados y son muy comunes. ¿Por qué? Porque son productos que pueden encontrar en el Amazonía, como es el maíz, la yuca, el pescado, el plátano. Son productos que se caracterizan en el Amazonía y son muy fáciles de conseguirlos. ¿Por qué? Porque su medio y el clima permite tener esos productos. Gracias, Neidri. Vamos a seguir avanzando y a ver un poco de esa gastronomía que él nos ha mencionado. Por supuesto, vemos aquí toda esa cantidad de platillos típicos del Amazonía, a base de yucas, de maíz, es lógico, de los indígenas y ese elemento endémico de nuestra América, Merindia. Avanzamos en ese especial, en esa nota característica que le estamos llevando a ustedes a través del informativo UTCH TV. Hoy, el programa de gestión turística y hotelera ha querido resaltar esa ventana del patrimonio y sabor. Y ahora estamos llegando a la región de los Llanos Orientales, el Joropo y todo ese alborte que nos caracteriza. ¿Cómo están, chicas? Bueno, esa es la región de la Orinoquía. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Yajaira Rivas. Yajaira, ¿qué es lo que ustedes nos han querido traer hoy en esa ventana con la región de la Orinoquía? Estamos representando la región de la Orinoquía. Tenemos los trajes típicos de la región, donde las mujeres se deben de colocar capris, principalmente para montar a caballo y para que estén más cómodas. Aquí tenemos los principales instrumentos de la región, que es el arpa, la guitarra y las... ¿Qué estás comiendo? ¿Usa con tanto sabor, hombre? ¿Qué es eso? Estoy comiéndome, estoy degustando el arroz de leche con leche de anera. Y por acá, ¿qué es eso que yo veo allí como unas masas? ¿Costel de carambolo con agua? Probemos a ver a qué sabe esos costelitos, a ver, carambolo. Bueno, vamos a degustar un rato aquí, miren. Huele chévere, muy rico. Delicioso, hombre, gracias. Seguimos avanzando en esa ventana turística. Chocó con un patrimonio impresionante sabor y hoy... También tenemos la región pacífica, ¿no? Platos exquisitos. Venidos nuevamente a una nueva edición de las muestras gastronómicas. Ahora ya estamos colocando diferentes eslabones del turismo dentro de un solo evento, un evento magno que es llamado la ventana turística, patrimonio y sabor. Chocó 2012, donde estamos proyectando a todos los prestadores de servicios turísticos del municipio de Quibdó para unirlos con la comunidad tanto local como universitaria. Y así mismo tenemos lo correspondiente a toda la muestra gastronómica de las diferentes regiones, región andina, insular, caribe, pacífica, orinoquía y amazonía, donde se están degustando diferentes platos típicos de cada región. Y así mismo, pues también se están caracterizando los alumnos de los diferentes niveles del programa en gestión turística y hotelera con los trajes típicos que cada región tiene. El informativo de la Universidad Tecnológica, ¿cómo está? ¿La Policía de Turismo se vincula hoy? ¿Qué es lo que ustedes están aquí promocionando e informando a la comunidad que viene a esa feria hoy? Estamos mostrando las diferentes actividades que realiza la Policía de Turismo a lo largo y ancho del territorio nacional, en especial lo que es la Policía de Turismo y aquí dándonos a conocer prácticamente acá en la universidad y que la gente conozca que hay una Policía de Turismo que está comprometida con el departamento y con el fin de promover y rescatar todas las traiciones que se nos hayan ido perdiendo. ¿Recomendaciones para las personas que visitan a nuestro departamento? Que tengan muy bien a mano ahí todos sus elementos, que no los dejen en ciertos lugares que pronto se los vayan a extraviar o se los vayan a salir robando. Que por favor, dinero en efectivo, no carguen cantidad de suma, carguen lo más moderado. Ok, gracias. Y vamos ya finalizando con una última muestra que nos llega a uno de los sitios más interesantes, no sin perder obviamente todo el valor del resto de regiones. La región Caribe colombiana. Caballero, bienvenido. ¿Qué es lo que están mostrando ustedes de esa mágica cultura caribe? La verdad es que estamos tratando de resaltar toda la belleza de nuestra región Caribe. Como pueden observar, estamos dando degustaciones de los platos típicos, la gastronomía, tales como lo son la carimañola, las bolitas de tamarindo, el suero, salpicón, jugo de mora, jugo de tamarindo, cocás, etc. Lo que queremos aquí es resaltar la cultura, primero que todo, lo bueno que es la región Caribe y todo lo que nos puede ofrecer con su turismo de sol y playa y con sus avances. Muy bien, gracias y listo. Yo me voy como acercando por acá, me voy ubicando aquí en la playa para relajarme un rato después de todo ese recorrido tan cansón. ¡Ay! ¡Qué chévere, definitivamente! Bueno, queridos televidentes del informativo de la Universidad Tecnológica, con la cámara de John Mosquera Garrido, soy Jarles Martínez, estuvimos en esa ventana turística Chocó Patrimonio y Sabor Rico. Los invitamos a una próxima ocasión, ahí los dejamos con más información en nuestro espacio. Chocó, selva de dos mares, esquina suramericana de la megadiversidad cultural y ecosistémica, pulmón del planeta, todo un potencial para el desarrollo turístico y el crecimiento sostenible de nuestra región. Estudia gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnológica del Chocó, siendo un gestor turístico que trabaja con la alegría, tradición, pasión y diversidad del Chocó. Visítanos en www.utche.edu.co, síguenos en Twitter, arroba, gesturucho, y en Facebook con el grupo Gestión Turística y Hotelera. No puedo olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos, olvidar, para qué olvidar... La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba comparte con toda la comunidad universitaria y chocuana en general La certificación de calidad ISO 9001, otorgada por el ICONTEC a todos sus procesos administrativos. La calidad es un proceso de mejoramiento continuo que nos debe llevar en próximos años a la acreditación de calidad de los programas e institucional. Gracias a los estamentos universitarios, a los consejeros y a la comunidad en general, sin ustedes esto no sería posible. Eduardo Antonio García Vega, rector. Ven a estudiar, ven a triunfar. Los municipios de Nukí, Río Sucio, Carmen de Atrato y Bojayá fueron beneficiados en el Chocó con la creación de los CERES, Centros Regionales de Educación Superior, Programa del Gobierno Nacional para la ampliación de cobertura y desconcentración de la oferta educativa a nivel superior. En los CERES Chocó hacen presencia diferentes instituciones de educación superior. Consulta la oferta académica en cada universidad o en la coordinación de los programas de asistancia y CERES de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis, Córdoba. Teléfono 672-2139 o al email distancia arroba utch.edu. El pasado martes 12 de junio se realizó en el auditorio del Bloque de Investigaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó una jornada de socialización de los resultados del diagnóstico del mercado laboral en el Chocó, realizado por un equipo multidisciplinario vinculado al Observatorio Social del Chocó. Al evento estuvo invitada la comunidad científica, académica y empresarial, las organizaciones comunitarias, las autoridades y la sociedad en general. Este documento se ha estructurado con base en altos estándares de calidad y tiene un alto nivel de profundidad en el análisis de los indicadores que van más allá de las escuetas del DANE en materia laboral, en tanto que se prevé el cruce de Valle Alves con el fin de auscultar la verdadera situación en cuanto al mercado laboral en el departamento del Chocó. UTH TV se hace presente en los principales acontecimientos que se realizan en la ciudad de la universitaria. Comenzamos la semana con la presentación del diagnóstico laboral en el departamento del Chocó, estudio realizado por parte de un equipo interdisciplinario vinculado al Observatorio Social del Chocó. Estamos con el doctor Julio Ricardo Sanabria Botero, ingeniero agrícola, quien coordina por parte de la universidad la participación en este importante proyecto. Inicialmente, doctor Sanabria, cuéntenos a grosso modo qué es el Observatorio Social del Chocó y qué se viene haciendo hasta la presente desde el mismo. El Observatorio Social del Chocó es una iniciativa de la Universidad Tecnológica del Chocó que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Departamento para la Propiedad Social, del Ministerio del Trabajo y de otras instituciones a nivel local y departamental, cuyo objetivo es hacer un monitoreo permanente de las variables sociales del departamento del Chocó, inicialmente en tres temas específicos, que es el tema del mercado laboral, de Objetivos de Desarrollo del Milenio y el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros hemos venido trabajando en el implementamiento del observatorio durante este año, esperamos en el mes de agosto culminar con la primera etapa, que es la implementación y puestas armadas del observatorio, y a partir de esta etapa esperamos la operación del mismo, en la cual esperamos hacer el monitoreo de las variables, estas variables en estas temáticas, del municipio y del departamento del Chocó. Conjuntamente con la profesora Ruth Sánchez de Perea, Zayda y Ana Julia Hidalgo, tres trabajadoras sociales, hicimos la parte social de todo el proyecto de mercadeo laboral. ¿Cómo le fue en ese trabajo? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué encontraron en el mismo? Encontramos que en el Chocó hay necesidad de articular todos los esfuerzos, que el esfuerzo de la parte productiva en el Chocó tiene que ponerse sobre el componente local, proyectando lo nacional y lo internacional, pero sacarle, como se dice vulgarmente, el jugo a toda la biodiversidad que tenemos, porque si usted observa las líneas que dan el informe, la conclusión da que el primer puesto lo ocupa la minería, la agricultura, la cultura, y que esa parte la necesitamos fortalecer, la parte agrícola y trabajar la minería racionalmente, y los proyectos culturales, porque el Chocó es mágico, religioso, y todo el Chocó es cultural y biodiverso, entonces necesita que la apuesta productiva del Chocó esté más centrada en lo local, para retener los profesionales, que después que los formamos no se vayan a servir en otras partes, para desarrollar las capacidades locales y tener una responsabilidad con el Chocó, la capacidad local en el manejo de la gestión de todo lo que es el Chocó, para producir. Tenemos que trabajar la minería, la agricultura y la pesca, resulta que somos ricos en agua marítima y continental, pero usted observa que la gente vive alrededor de los mares, quejándose de pobreza y de miseria, cuando el mar produce toda una riqueza. El diagnóstico del mercado laboral lo que busca es, es buscar, colocar en la opinión pública, las cifras sobre el mercado laboral del departamento del Chocó, también incluimos el municipio de Quibdó, por obvia razón, el municipio de Quibdó empuja a las cifras del departamento del Chocó. La crítica situación que se muestra en el estudio, pues es la base para la toma de decisiones, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, por eso en este evento hemos convocado a los secretarios de planeación departamental y municipal para que expongan cuáles son las prioridades que tienen en el tema de empleo y en el tema de desarrollo económico para el departamento y para Quibdó, básicamente en la perspectiva de que los resultados del estudio puedan ser incorporados dentro de la política pública. De alguna manera, citarlos a este evento, exponerlos en este foro, permitiría precisamente que ellos se apropen de esta información y puedan, digamos, también la sociedad que también se apropie a la misma pueda confrontarlos frente a esas cifras y frente a las metas que se prevén en los planes de desarrollo. En conjunto, una iniciativa de diferentes agencias de Naciones Unidas, se constituyó este observatorio social. Dentro de ese observatorio social se constituyeron tres líneas de trabajo, una de ellas la de mercado de trabajo. El trabajo específico que se inicia con este observatorio es el de tener por lo menos un diagnóstico para iniciar, un diagnóstico de cómo es la situación de Chocó, de Quibdó, en los temas generales de mercado de trabajo. Para que se puedan dar los lineamientos para estas administraciones que comienzan recién este año. ¿Qué elementos han detectado ustedes en este estudio frente a la necesidad de una política laboral o frente a enfrentar este problema del desempleo en el Chocó? Sí, lo que encontramos es algo que ya es bien sabido de alguna manera, pero pudimos profundizar en que la dinámica económica del departamento es débil. El 98% de las empresas del departamento son microempresas y no generan sino menos del 30% de los ingresos del departamento. Entonces, acá en el Chocó y en Quibdó no hay grandes generadores de empleo y hay una gran cantidad de población joven que está demandando políticas de empleo que los incluyan rápidamente al mercado de trabajo. Encontramos que, por ejemplo, el rango de población que más se va al departamento es la población que debería estar produciendo para la economía. Población de 20 años, 25, 30 años son las que más expulsa el departamento hacia otras regiones. ¿Por qué? Pues porque acá no tienen las oportunidades de empleo y de educación que necesitaría ese rango poblacional. Investigaciones en el campo de biotecnología vegetal, buscando conservar y mejorar algunas especies nativas de la región. Vienen realizando el grupo de investigación en biotecnología. Robert Mena, ingeniero agroforestal, nos explica cómo se puede mejorar y conservar y reproducir en el laboratorio especies nativas de importancia económica, como la piña, la yuca, la caña, el plátano, el achín, entre otras variedades con las cuales se vienen experimentando. En la sala de transferencia o la sala donde se hace el establecimiento, aquí encontramos lo que es una cama, una cabina o cámara de flujo laminal, la cual tiene un filtro de aire lo que nos va a garantizar un ambiente estéril a la hora de hacer el establecimiento como tal. La clave de todas las actividades que se desarrollan acá, como en todo laboratorio, es la cesia en todas sus actividades. Nos va a permitir, hacia futuro, un buen desarrollo del tejido vegetal que vamos a establecer, ya sea que utilizamos lámina foliar, tejido meristemático, tallo, porque básicamente lo que se hace acá es la propagación asesual por parte de la planta. Acá, a diferencia del establecimiento normal, no importa el tejido que utilicemos, al igual que ya conocemos los medios, las características, entonces, así mismo, de acuerdo a los objetivos que estemos buscando, así no utilizamos el material vegetal. Esto es una cama de incubación, donde también se maneja lo que tiene que ver, el tejido vegetal utilizado necesita simular una parte, lo que es la oscuridad, simplemente aquí se le controla también lo que es la luz, la temperatura. Esa es una de las ventajas que se obtienen acá, en lo que tiene que ver en cultivos de tejidos vegetales. Por ejemplo, ahí tenemos un ensayo con unos meristemas piscales de piña. Normalmente, el tejido como tal, se encuentra en una sesión donde carece de luz, es lo que hacemos, lo simulamos. Lógicamente, contiene un medio de cultivo nutritivo, para el cual va a obtener un buen desarrollo, pueda él obtener su propio alimento. O sea, acá hay una de las cosas que normalmente las plantas en su tal natural son autóctofas, tienen la capacidad de producir su propio alimento. Acá ya hay diferentes, son heteróctofas. Porque acá ya nosotros les vamos a suministrar todos los alimentos esenciales para que tengan un desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos un ensayo de lo que es el tomate, un ensayo donde, por ejemplo, tomamos la lámina foliar y algunos tallos de ellos, y los metimos en unos medios básicos para que hubiera un desarrollo normal. Después de este proceso, después del objetivo, la idea es de tener propagación masiva. Como estamos hablando de que, hasta no importa el tejido que utilicemos, igual tiene la capacidad de propagarse o dividirse. Lo que hacemos nosotros es, en la transferencia, hacemos trozos de calcio tejido y los volvemos y los metemos en otros medios de cultivo, para que vuelvan a su proceso normal, de su desarrollo, para que tengan un desarrollo de crecimiento adecuado. Aquí, por ejemplo, tenemos un ensayo con el borojó, con el borojó, en el cual, por ejemplo, se utilizaron meristemas apicales. El borojó es una planta adulta, ya identificada que tuviera producción de fruto, porque el borojó tiene un problema de que, como es una planta yoica, hasta que no se ve lo que es el fruto, no sabemos si es hembra o macho. Y aquí hay otro problema también que se forma normalmente, acá, por ejemplo, aquí se ve, aquí, cuando trabajamos acá, lo que es, se presentan callos, que llamámonos, acá llaman embiogénesis somática, o embiogénesis somática, son técnicas de lo que tiene que ver con cultivo de tejido, para lo cual, acá, el tejido crece desordenadamente. Entonces, cuando nosotros hacemos, pasamos este tejido a unos medios de inauguración, aquí se ven un poco como el puntico, eso nos quiere decir que cada puntico, cuando lo pasemos en medio de inauguración, quiere decir que es un tejido individual, nos va a salir una planta de cada tejido. Porque acá hemos hecho trabajo con lo que es el plátano, la misma piña, el lulo, muchas especies de interés regional, para la cual hemos tenido promedios, en el caso, por ejemplo, del plátano, de un meristema hemos tenido aproximadamente de 14 a 8 brotes por meristema. A diferencia, naturalmente, que si nosotros cogemos un igual de plátano, vamos a tener solamente un individuo. Tuvimos un ensayo, por ejemplo, con todo el proceso de aquí en el laboratorio, hay clases en el proceso de aclimatación, natación a campo abierto, a lo que es su campo natural. Entonces, nosotros contamos con un verdadero que queda en la parte de atrás, donde hemos hecho varios ensayos con las especies que han salido de acá, y tuvimos el caso parecido de la piña, que de 15 frascos, 15 frascos sacamos 600 plántulas de piña, para la cual algunas fueron llevadas a la grama para hacer una era experimental, para mirar cómo es su desarrollo en el ambiente natural. Lógicamente, el material producido acá, como prácticamente, digamos así, vulgarmente, es como un niño rico, al salir a campo abierto, sale débil, y hay que sacarlo gradualmente para que se vaya familiarizando con su medio natural y vaya fortaleciendo su sistema regular y vaya entendiendo con los microorganismos que se encuentran en el suelo para la cual se hace lo que es la simbiosis. Eso básicamente es lo que se trabaja acá. Además, estos trabajos son en el futuro para poner la conservación de germoplasma, a lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entonces, la universidad, a través de su grupo de investigación, en este caso, el de biotecnología vegetal, hay que desarrollar diferentes ensayos para hacia el futuro nosotros tener, por ejemplo, los parámetros para entrar a competir con las demás ciudades de nuestro país y del mundo. Lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria también nos ayuda a la conservación o a la recuperación de especies que están en peligro de desaparecer por el mal uso del hombre. En fin, y una de las desventajas que presenta es que básicamente el montaje de estos laboratorios requiere de alto costo por la función de los equipos reactivos y necesita de personal altamente calificado para la manipulación de todos estos procesos. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Melisa Martínez, la patrullera nacional de Noticias RCN y durante mi estadía en Quibdó tuve la oportunidad de observar UTECHE TV y los invito a que ustedes también lo vean. La Universidad Tecnológica del Chocó, Colciencias y la Cámara de Comercio de Quibdó lideraron la presentación del Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Chocó, el cual se realizó el pasado miércoles 13 de junio en el Auditorio Jesús Lozano Esprilla. El Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Chocó 2012-2020, Chocó Bio Innovador y Sustentable se constituye en un instrumento de planeación y direccionamiento estratégico que define las prioridades de inversión en la región en materia de ciencia, tecnología e innovación por las entidades públicas y privadas para los niveles nacional, regional y local. El plan tiene como propósito hacer del conocimiento de la plataforma que impulse el desarrollo económico y social del Departamento del Chocó a partir del aprovechamiento sostenible de las potencialidades, capacidades y vocaciones definidas en el Plan Regional de Competitividad, incluyendo la identificación y usos de protección de los deberes tradicionales de las comunidades afrodescendientes e indígenas que constituyen la mayor proporción de la población chocuana. Financiación. Este gobierno parece ser que tiene mejores intenciones. ¿Hay los recursos para avanzar en la investigación? Bueno, claro. Yo creo que nunca en la historia de nuestro país había tantas posibilidades para acceder a recursos que pudieran invertirse en ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, entonces, lo que se está haciendo es generar esa ruta a través de la cual entonces se van a canalizar esos recursos. Hoy día, y gracias al acto legislativo 05 de 2011, en el cual se crea el sistema general de regalías, entonces hay muchos recursos que pueden ser invertidos en ciencia, tecnología e innovación. Pero es muy importante tener en cuenta que solo habrá inversión en aquellos elementos que estén contemplados en el plan. Por eso es muy importante la presentación del documento que hoy estamos llevando a la sociedad. ¿Y cómo hacer que quienes están al frente de los centros territoriales, tanto departamental como municipales, entiendan esa importancia y participen? Bueno, yo pienso que lo primero es que conozcan el documento. Se intentará desde la coordinación de este proceso que pueda llegar a los diferentes municipios. Nosotros desde acá, desde la Universidad Tecnológica del Chocó, tenemos las puertas abiertas para brindar asesoría, para poder explicar cualquier elemento que sea necesario, a fin de que los diferentes encargados de los entes territoriales puedan hacer uso de esta herramienta para la consecución de recursos y que esto mejore las condiciones de vida de nuestra gente. A ver, ¿la ciencia, la innovación y lo que se desprende en materia de investigación podría ser un potencial para el Chocó? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos un laboratorio vivo, tenemos una gran cantidad de elementos en términos de recursos naturales, que simplemente necesita que se canalicen procesos propios de desarrollo, que se haga investigación muy, muy particular, investigación muy, muy, con todos los estándares mundiales, pero que tenga muy en cuenta los elementos o las potencialidades que tenemos nosotros como región. Desde esa perspectiva, nuestros procesos de ciencia, tecnología e innovación serán un camino fundamental para el desarrollo de la región. ¡Suscríbete al canal! Con varias promociones de egresados y destacados profesionales que hoy desfilan con lujo de competencias en el contexto jurídico regional y nacional, El programa de derecho conmemoró sus primeros 15 años de creación. La celebración incluyó una jornada deportiva y de integración con partidos de fútbol realizados en el Estadio del Chocó, donde el deporte se encargó de convocar a los futuros abogados. La jornada de actualización jurídica contó con la participación de exdecanos, egresados y juristas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quienes se encargaron de actualizar a los jóvenes estudiantes de la UTC. Los estudiantes de la UTC realizaron una puesta en escena con un simulacro de juicio oral a cargo de los estudiantes vinculados al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. El programa de derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, ofrece una formación integral teórico-práctica basada en valores y principios científicos y éticos que le permiten a los egresados desarrollar competencias de calidad para la prestación de servicios profesionales en la rama de derecho a individuos, colectivos y al entorno, aprovechando la biodiversidad del medio y las riquezas naturales, socioculturales, étnicas y jurídicas, con el propósito de lograr el mejoramiento de calidad de vida de las comunidades, la protección del medio ambiente y la defensa de sus derechos. Amigos de UTC TV, es preciso recordar y tener aquí presente al doctor Rodrigo Córdoba, quien nos va a contar un poco sobre la creación de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, doctor Rodrigo. Muy buenos días, mi apreciada periodista. Qué bueno, de verdad, recordar hoy, cuando el programa de Derecho cumple 15 años, una anécdota que ocurrió en la ciudad de Bogotá, cuando yo me desempeñaba como asistente del rector de ese entonces, William Murillo López, y habíamos solicitado insistentemente la creación, que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior nos diera la licencia para el funcionamiento del programa de Derecho, y no había sido posible. Sin embargo, a través de... Tenía yo un amigo que jugábamos billar, y entonces hicimos una apuesta. Ese amigo a la sazón era el tesorero pagador del IFE. Hicimos una apuesta en el sentido de que si yo le ganaba a él una partida de billar, entonces él me ayudaba a que el director del IFE pidiera la licencia de funcionamiento. Y eso fue un día, jueves, si mal no estoy, y entre el viernes y sábado, y el domingo inclusive, yo busqué maestro de billar para aumentar y mejorar mi habilidad. Y un jueves, creo que fue el 7 de agosto de 1997, nos encontramos para llevar la partida, llevar a cabo la partida, y afortunadamente pude ganarle en carambolas de billar libre. Yo creí que eso no se iba a cumplir, y a los 4 o 5 días ya el Juvencio Salazar, un amigo de Madialabaja, departamento de Bolívar, nos ayudó y se dio en la expedición de la licencia de funcionamiento. Bueno, pero ahora, 15 años después, ya la apuesta no es con Juvencio y con Rodrigo, la apuesta es con los estudiantes y con los directivos y con los docentes. Ya no es una apuesta a billar libre, es una apuesta precisamente a tres carambolas, pero a tres carambolas de billar, pero carambolas del conocimiento, carambolas de billar de la tecnología, carambolas de billar de la dignidad y el compromiso para ya no buscar la licencia de funcionamiento, sino ahora la acreditación de calidad de nuestro programa de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego. Doctor Rodrigo, y para terminar, denos por favor un mensaje a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, para incentivar nuestra alimentación, nuestras ganancias, lo que queremos obtener más allá para alcanzar la calidad de la universidad. Que estén comprometidos con el estudio, que se requisen, para que sepan si tienen o no el conocimiento, si saben o no, y si no saben, lo busquen donde está, porque cada día que pasa, la competencia en materia de Derecho es mucho más intensa, y no se requiere solo el título, sino que además del título, se requiere el conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, compañeros de UDESCH TV, estuvo aquí con nosotros el doctor Rodrigo, contándonos un poco de la historia de la creación de la Facultad de Derecho. Hola amigos, y aquí me encuentro con el doctor Jair Murillo, quien fue decano de la Facultad de Derecho, en el periodo 2004-2005. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, compañera, alumna, les agradezco y aprovecho la oportunidad para expresar mi reconocimiento a la Universidad Tecnológica del Chocó, a su rector, a su decana, por haberme invitado a esta celebración de los 15 años de la Facultad, que tuve el honor de regentar en el periodo que tú indicas. En verdad espero que estas celebraciones sirvan para motivar a los estudiantes a que hay que ser grandes, a que hay que seguir adelante, y que nuestro trabajo social como abogados es en todo el territorio patrio, y por qué no, por fuera de nuestras fronteras. Doctor, ¿y usted cómo ve la universidad ahora después de haber pasado por este largo proceso? Mucho mejor, la verdad es que hay muchas mejoras, no solamente en el tema locativo, sino en el tema académico, he estado hablando con los otros esdecanos, y los docentes, y con algunos estudiantes, y han implementado nuevas metodologías pedagógicas que permiten un mejor y mayor aprendizaje. Doctor, y para terminar, un último mensaje a todos los estudiantes para que alcancemos esa culmen de los mejores abogados del Chocó. Los exhorto a que se concreten más en su estudio, a que trabajen mucho el tema de la investigación sociojurídica, para que podamos complementar lo que es la academia con la investigación y con la ausencia. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en UTCH TV. A ustedes muy amables. Amigos, seguimos teniendo eminencias aquí en la celebración de los 15 años de la Facultad de Derecho. Me encuentro con el doctor Guillermo Ricard Perea, quien fue decano de la Facultad en el periodo 2003-2004. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días para usted, toda la amable audiencia de este evento, y mis felicitaciones cordiales a la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Chocó, y a las directivas de la misma institución. Bueno, doctor, ¿y cómo ve usted el proceso de la universidad después de que pasó por esa decanatura? Cuéntenos. Pues, muy bien. La universidad ha ido creciendo, ha ido avanzando en sus programas pedagógicos, metodológicos, de capacitación, de conocimientos y de preparación de estudiantes en todos sus respectivos programas, especialmente en la Facultad de Derecho, lo que le permite hoy entregarle a la sociedad chocuana y colombiana en general unos excelentes profesionales. Bueno, doctor, ¿y un mensaje para todos los alumnos de la Facultad de Derecho, que son la razón de ser de esta facultad? Para los alumnos y también para los egresados, mi saludo cordial, que entiendan que el derecho es un estudiar constante, que no pueden dejar de seguir avanzando, que una vez terminen sus respectivos programas de pregrado en la universidad, puedan seguir avanzando en la realización de estudios de pogrados, llámese especializaciones, maestría, doctorados, y que entiendan que el conocimiento es lo más importante. Bueno, estoy muy complacida porque en realidad la celebración ha surtido bastante éxito. Los estudiantes han respondido a las expectativas cuando se organizó la jornada de actualización jurídica. Hemos contado con la fortuna de tener unos conferencistas de alto nivel que no han sido inferior a la celebración que estamos hoy desarrollando. Son 15 años y realmente el aporte ha sido bastante significativo si tenemos en cuenta que el departamento del Chocó, y no solo el departamento del Chocó, sino que Colombia cuenta con un gran número de egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó que nos han dejado en alto con sus diversas actividades, pues contamos con egresados en los tribunales, contamos con egresados en diferentes universidades, y eso es un orgullo no solo para nuestra alma mater, sino para el departamento del Chocó, porque sus hijos están dando frutos positivos de acuerdo a las disciplinas que han escogido, en este caso la del derecho, y con mayor orgullo cuando han sido formados en nuestra universidad. ¡Gracias! 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 El pasado 7 de junio se realizaron las elecciones de la nueva junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Tecnológica del Chocó, ASPU, elección que recayó en cabeza del doctor Jorge Perea González como presidente del sindicato. ¡Gracias! Felicitaciones, doctor Jorge Perea. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de este proceso eleccionario donde los docentes eligieron sus directivos aquí en la UTCH? Gracias, periodistas, y a toda la audiencia de este importante programa. La verdad es que, como usted lo subrayaba, el pasado 7 de junio se realizaron las elecciones para designar nueva junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU. Fue un proceso muy transparente, muy democrático, muy participativo, para el cual se presentaron dos planchas, una encabezada por la profesora Saralena García Perea y la otra encabezada por el profesor Jorge Perea González. Al final del proceso de elecciones, pues la plancha número 1 que encabezaba el profesor Perea González sacó 7 miembros y la plancha que encabezaba la profesora Saralena sacó 3 miembros para 10 miembros, 5 principales y 5 suplentes. La plancha mayoritaria, entre las minoritarias, le correspondió al fiscal. Esa designación recayó en la cabeza de la profesora Salenera García Perea y la presidencia, bien como usted lo subrayaba, fue designado nuevamente el profesor Jorge Perea González como presidente, vicepresidente Rafael Mauricio Bechara, escudero, la tesorera Nelly Valoy Lozano y la secretaria, una profesora muy importante del programa de enfermería, Luzmila Quinto Moya. Los demás miembros se convirtieron en vocales de la misma plancha y de la misma junta en el cual estaba el profesor Toramín Barco, Harry Gutiérrez, entre otros, pues de manera importante son profesores que vienen haciendo procesos de construcción gremial y política y que van a fortalecer mucho el sindicato. También la profesora Sonia María Palacios, que es una empleada administrativa que por su inteligencia, por su trabajo denodado e importante en la universidad, pues el rector le ha dado la oportunidad de que sea docente en comisión. Entonces, digamos, en general el 70% de los profesores que hacen parte de la junta directiva son profesores ocasionales y solamente el 3%, digamos, mejor el 30% son profesores de planta. Entonces, pensamos que es una bonita oportunidad para los profesores temporales participen en estos procesos para que puedan reivindicar en mejores condiciones sus derechos, dado que estos profesores en otras universidades, pues son mirados de manera muy despectiva, no se les paga sus prestaciones salariales y prestacionales, cosa pues que en esta universidad ha recibido un tratamiento muy especial, a diferencia de las demás universidades públicas del país. Profesor, ¿qué continúa ahora en la agenda programática de la asociación sindical? ¿Había cuenta la situación docente y la situación de la educación que vive en nuestro país aporta de presentarse una nueva reforma a la educación? Bueno, a nivel local tenemos planteado dos actividades, dos acciones importantes. La primera es hacer un seminario, taller sobre formación gremial y política a nivel sindical, para el próximo semestre. Y otro evento muy importante, para el cual los invitamos a este importante medio, es la realización del segundo encuentro de profesores universitarios, que vamos a hacer en el segundo semestre de la Universidad Tereológica del Chocó, y para ello contamos con el apoyo del rector de la Universidad García Vega, y de los trabajadores, y también de los estudiantes. Ya a nivel nacional, la semana anterior, se realizó un encuentro nacional de organizaciones civiles, sociales, políticas, gremiales y culturales, y también con la participación del Movimiento Amplio Nacional Estudiantil, con el propósito de construir y diseñar unas estrategias que permitan la discusión, a nivel nacional, del nuevo proyecto del Sistema de Educación Superior, que reforma la Ley 30.1992. Sobre el particular, desde hace cinco años, la Junta Directiva Nacional de ARPO, ha venido trabajando, a través de una comisión, con todas las universidades públicas del país, y hay ya una propuesta, que ha sido aprobada en el plenario que se realizó la semana pasada, y esa propuesta va a ser llevada a las distintas universidades para que lleguen los aportes finales y se esté listo, para cuando el gobierno solicite la presentación de una propuesta de los universitarios, pues se pueda presentar y llevar esa propuesta al Congreso, lógicamente, y discutirla también con el gobierno, con el cual pues ha venido haciendo una interlocución, unos diálogos y unas negociaciones, a efecto de que las universidades públicas puedan salir fortalecidas. Y una cosa muy importante, es que ya a nivel nacional está reconocida una propuesta, que se ha venido trabajando en la Universidad Tecnológica del Chocó, que implica un nuevo modelo de educación intercultural, con enfoque diferencial, que genere unas garantías educativas para lo que se denomina, a través de unos estereotipos como minorías, nosotros no somos minorías, somos una mayoría importante en el país, entonces, tanto para las comunidades afrocolombianas, para los indígenas, para los raizales, para las comunidades palenqueras, todos ellos van a tener oportunidad en ese nuevo proyecto, porque ya hay consenso, que toca definir un título, un capítulo y unos artículos, que defienda este tipo de educación, para estas minorías, como se les llama popularmente en Colombia. Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Martínez, la patrullera nacional de Noticias RCN, y durante mi estadía en Quibdó, tuve la oportunidad de observar UTCTV, y los invito a que ustedes también lo vean. Con una rica y variada programación cultural, el programa de música y danza, se en asocio con la Corpo Oraloteca, realizaron la tertulia de cierre del semestre, en una velada realizada en el Auditorio Jesús Lozano Esprilla, por donde desfilaron niños, jóvenes y adultos, presentando diversas manifestaciones artísticas, que combinan música, baile, teatro y danza. Buenas tardes, en el Departamento de hoy nos tenemos aquí, en el Auditorio Jesús Lozano Esprilla. Debo la bienvenida a los niños de Báscara. Laammedaña, chime малень, cojales la mano la papá, cojales la mano ella, cojales la mano ella, cojales la mano ella, DICO ANTATAT sexuality, DICO ANTAT effectively, DICO ANTATATaiser, PIRICAL ANTAT Superior Recena empowered, ¡Esta licendra es mi autor! ¡Esta Santandería! ¡Adiós! 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 ...Bicantí, aramonía entre personas de diferentes orígenes, en idioma peal hablado en África, es el título de la exposición de esculturas del artista africano Abud Sidibé, quien permanece en el Centro de Estudios Afrocolombianos de la UTCH, Huellas de Africanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablar sobre el significado de memoria histórica y aclarar que memoria histórica es toda la creación humana, desde sus elementos materiales e inmateriales, todos los procesos identitarios, pero referidos al presente. Y luego hablamos también del papel de la universidad como referente, como de obligado trabajo sobre la memoria histórica. La universidad juega un papel importante y especialmente en las regiones. Tenemos dos universidades regionales, exactamente la UTCH y la Universidad del Pacífico en Buenaventura. y ellas están llamadas a trabajar sobre esa memoria y la memoria en todos sus sentidos, desde la tradición oral, su patrimonio material e inmaterial, todos los elementos que constituyen estos procesos identitarios, estas memorias colectivas de nuestros pueblos, de nuestra región pacífica. De manera pues que el diálogo se dio con varios personajes asistentes que aportaron muy buenos elementos. Hablamos de los procesos que deben incidir en la educación de nuestras regiones, de tal manera que la educación no siga siendo un proceso de expulsión de los profesionales, sino que sea un proceso de congregación. Hablamos de los procesos de colonización y de decolonización, de esta falsa oposición entre tradición oral y escritura, de los pensumes impuestos por la academia, pero a la vez de la necesidad de crear pensumes propios. Y cómo la universidad de la región debe salir de los claustros, dejar de ser tan académica y entablar diálogos de saberes con los saberes locales. Esa es una manera en que la universidad también contribuye a la conservación y a la dinamización de la memoria histórica de nuestros pueblos. Tantas fábulas hubo Que el tiempo aún derriba tu cuerpo que retuve Hasta que los poemas florecieron Frente al mar agredido Deslindamos el caos y el espanto Al mar lo que el mar quiere Gritaste con un húmedo gesto Y descendimos hasta profundidades Que las brumosas perspectivas Rondan y contradicen Los piqueros golfaron el aire serpentino de las gavias La osca sal El mundo Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro informativo Con la seguridad de que han quedado ustedes debidamente informados De los principales acontecimientos realizados en nuestra ciudad de la universitaria Durante la presente semana Muchas gracias por su sintonía Los esperamos el próximo domingo A esta misma hora y por este mismo canal ¡Suscríbete al canal!